¡Mario, no digas la palabra con N! Muy tarde, Link. Ahora que he vencido a Zelda, por fin puedo decir la palabra con N. ¡No, Mario, no lo digas, eso está mal! ¡Ayúdame, Pete, y podrás decir la palabra con N! ¡No me vencerás, Link! ¡Esta es mi única oportunidad para decir la palabra con N! ¡Pero, Pete, eso está mal! ¡Ja, ja, qué tontos son! Mientras ustedes luchan, yo diré la palabra con N. ¡Hermanito, no digas la palabra con N! ¡No, Luigi, no dejaré que interfieras con mis planes malvados! ¡Por eso llamé a mi amiga, la muerte! ¡Por fin puedo decir la palabra con N! ¡Y nadie va a detenerme! ¡No, si yo lo puedo impedir, Mario! ¡No se preocupen, amigos! ¡Los días de terror de Mario han acabado! ¡Eso es lo que ustedes creen! ¡Yo igual olvidé decir la palabra con N! ¡No, si yo lo puedo evitar, Samus! ¡Prepárate para mi rayo de los derechos civiles! ¡ scary! ¡N! ¡N! ¡N!N! ¡N! 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 ¡N N! ¡N! inex. Gracias por ver el video.